Productos cosméticos a base de miel de abeja, encurtidos y vinagretas, café, repostería, frutas, verduras, harinas, postres, derivados de los lácteos, plantas ornamentales y otros productos, usted podrá encontrarlos este viernes 17 de mayo en la segunda feria agropecuaria de Pérez Celedón. La actividad inicia a las 9 de la mañana y estarán hasta las 4 de la tarde en el Parque de San Isidro del General. Esta feria se lleva a cabo como parte de los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador y es organizada por la Oficina Agromunicipal de la Municipalidad. Se ha hecho una coordinación con la Iglesia Católica, porque ellos están con la conmemoración al Santo Patrono San Isidro Labrador, entonces vamos a disponer parte del boulevard y las zonas verdes del parque de San Isidro. Al día de hoy tenemos más de 170 proyectos registrados, no obstante que hacer una revisión de los mismos, porque repito, al ser una conmemoración al Día del Agricultor, los proyectos tienen que tener relación al sector agropecuario, entonces estamos haciendo una revisión y estamos llamando a cada uno de ellos para darle los detalles y los pormenores de la actividad. Más de 150 proyectos esperan tener. Es una gran oferta la que va a haber, ¿verdad? Acá vamos a tener desde marcas de café, cafés acá, proyectitos familiares, vamos a tener gente que se dedica a hacer chileras, mermeladas, incluso hay otras personas que traen venta de huevos, derivados lácteos, derivados de la miel de abeja, etcétera, etcétera. Bueno, es una oportunidad también para que la gente conozca lo que se produce en el canteo. Exactamente, nuestras ferias tienen un carácter precisamente expositivo, ¿verdad? Que es dar a visibilizar los proyectos y lo ha hecho en su momento la compañera Lauren con los proyectos liderados por mujeres y en el caso mío y en la conmemoración son proyectos agropecuarios, pero es básicamente decirle al consumidor local, decirle que estamos produciendo y darnos cuenta de que una de las de la gran oferta agropecuaria, agroalimentaria que tiene el cantón de Pérez Celedón. Esta actividad tiene como objetivo exponer la oferta agroalimentaria del cantón y conmemorar el Día de Agricultor con productores y público en general. Para hacer la actividad más llamativa y atraer la mayor cantidad de público presente, entonces hemos organizado una agenda con actividades culturales y técnicas, es decir, van a haber desde presentaciones musicales hasta charlas y talleres donde nos vamos a apoyar con la oficina de promoción, la gerencia de promoción del ICAFÉ, para los mismos participantes que tienen marquitas de café, con el Ministerio de Agricultura se van a hacer algunos talleres, también va a haber un trueque verde con la oficina ambiental de la municipalidad, ¿verdad? La idea es que con el tema del reciclaje la gente lo traiga y pueda recibir abono orgánico y vasos de vidrio. Entonces, la invitación abierta al público para que asista y principalmente conozca y apoya el sector agropecuario de nuestro cantón. Asimismo, habrá presentaciones artísticas y charlas. La administración anterior y la actual tienen un compromiso con los emprendedores locales, entonces esto no es un proyecto ni una actividad que surge de la noche a la mañana, sino es que ha venido, ¿verdad? Tenemos un proceso de acompañamiento técnico y estas actividades lo que buscan es potenciar a esos proyectos. Queremos es más que la gente exponga únicamente el día de la feria, sino que haga contactos con consumidores, ¿verdad? Encadenamientos. Encadenamientos, exactamente, que es lo más importante, porque ellos no solo venden el viernes, sino que la venta de ellos es diaria, es semanal, es constante. Toda la idea es que la gente conozca la oferta y de ahí se hagan contactos de aquí en adelante. Con ello busca que se generen diferentes encadenamientos, así que este viernes usted puede llegar a apoyar a los productores en esta feria agropecuaria.